Y bueno, también hay novedades, en Twitter hubo un bardo nuevo de unos creadores de contenido. No voy a decir no, no, porque tampoco sepa quiénes son o los tengo ubicados, ¿no? Pero claro, ves el bardo que había y toda la gente diciendo, no, terrible esto. Y más allá de lo que haya pasado, que me chupa un huevo. Cuando ves cómo reacciona esa gente y demás a todo lo que pasó, es como... ¿No se dan cuenta todos que son gente de mierda? Porque son gente de mierda, ¿eh? O sea, punto. Entonces nada. Es que a veces la gente agarra y dice, no, mirá lo que le pasó a esta gente. Y es como, esa gente es una basura. O sea, están todos en el mismo saco, ¿no? No sé, últimamente estoy viendo que quizás... Les voy a explicar lo que pasó en los últimos meses. Como que de la nada empezaba a hablar con mucha gente. O sea, mucha gente, con muchos creadores de contenido. No tengo ningún problema con Gappa ni con nadie de los vistas. Está todo bien con ellos, ¿no? Pero empecé a hablar también con otras personas. Y de la nada dije, bueno, creo que ha sido una buena oportunidad de integrarme con los demás. Y después vi y dije, creo que es una buena oportunidad de no integrarme con todo el mundo. Pero creo que a veces está bien agarrar y mantenerse un poco al margen. Porque, no sé, supongo que hay gente que no le importa. O le da igual, qué sé yo. Pero hay muchas actitudes que a mí no me gustan. Que veo con creadores de contenido. Que quizás hacen un contenido similar al mío. Y no sé. Supongo que a veces es mejor estar al margen. Y creo que... Creo que voy a seguir aplicando la lógica esta. Que es buena, ¿no? De que si las colaboraciones llegan, que lleguen de forma orgánica. En plan, que lleguen a mí. Y no tratar de yo ir hacia ellas. Porque... No sé. No me gusta lo que veo, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Por ahí... No sé. No me gusta. No, pero creo que hay gente que no se da cuenta que tiene unas actitudes bastante de mierda. Y creo que eso es un problema. Y tampoco podés juntarte con personas y agarrar y decirles, che, no te parece que es Groove. Porque ya es esa forma en la que manejan su contenido. Y trabajan. Y ya lo hacen así. Y están metidos en ecosistemas. De sus propias subcomunidades. Y, bueno, así eran las cosas, ¿no? A mí no me gusta. Yo soy, aunque no lo parezco, una persona muy crítica conmigo. Y cuando yo hago mierda, yo sé que hago mierda. Por ejemplo, como les comenté lo de TikTok. TikTok es básicamente para subir basura. Y, bueno, ver si tiene algún tipo de rasque comercial o no. Y si no funciona, bueno, no funcionará. Listo. Pero es para subir basura. Y no lo quiero ni siquiera poner acá porque es basura lo que voy a subir ahí. Pero no me oculto, ¿no? No me gusta cuando hay una vanagloriación, ¿no? De ciertas cuestiones o lo que se hace y demás. A veces veo escalones de contenido que están en plan, soy la mera verga. Y realmente cuando ves lo que hacen es como, no, no lo sos. Y yo lo sé. Y cualquiera que tenga dos de frente lo sabe, ¿no? No, pero también tuve una mala experiencia intentando... ¡Ah, que Dios mío! No me gusta... No me gusta la gente... Esto es una cosa mía. Pero puede que en el futuro quizás cambie. Puede que no. Puede que tuve una mala experiencia. No lo sé. Pero no me gusta intentar colaborar con personas que están trabajando para una empresa. En el sentido de que somos creadores de contenido. Porque siento que como que son... No quiero usar la palabra esclavo porque estaría mal. Pero como que no tienen mucho control realmente de lo que hacen. Tienen que preguntarle a Pepito, a Mengano, a este, a la que ellos. Como, ¿puedo por favor hacer esto? Y a veces ni siquiera podés contratar a esa persona de forma independiente. Es como, bueno, ¿te puedo contratar de forma independiente a tu empresa? No. Y es como, ok. Creo que yo siempre que pienso en creadores de contenido tengo esta idea de... Es un tipo en su casa o tipa en su casa que agarró y chambeó hacia adelante. Y se buscó la vida como yo y como yo también. Y no, a veces es una persona que tiene otra es una empresa. Tiene otra gente que la patrocina o lo que sea. Y es como, bueno, XD. Y claro, la perspectiva de realidad es de cómo se maneja internet una persona así. Y cómo me manejo yo en internet es como muy diferente, ¿no? Y no sé, no me gusta. Se siente muy artificial. Hay gente que agarra y... No me gusta cuando veo una cuenta de Twitter a veces. Y lo único que veo en la cuenta de Twitter son estos posts que se hacen, sí o sí, para buscar interacciones de mierda. No me gusta porque lo siento muy falso, ¿no? Es como, no es real. Es todo basura, ¿entendés? Entonces, y no sé, no sé, o sea... No, no... Son cosas que no me gustan. Y no tiene nada que... No es algo que esté bien o mal. Simplemente que a mí no... Me da repeluz, genial. Están atados o algo así. O gente que roba contenido también, etcétera. Entonces, no sé. Creo que una cosa que me gusta, al menos de mi trabajo, es que lo hago en mis términos, con mis reglas. Y bueno, y con todo lo que implica. Si me voy a la mierda, me voy a la mierda con mis términos, con mis reglas y con mis condiciones. Y si me va bien, es lo mismo. Con mis términos, con mis reglas y con mis condiciones. Y eso es algo bonito y es algo que no creo que mucha gente pueda decir, ¿no? Y tal. O sea, si quiero hacer un video y sé que le va a ver mal, hago un video y sé que le va a ver mal. Pero lo quería hacer y punto. Y si no quiero hacer algo, no lo hago. Si quiero hacer una puta en un día porque quiero agarrar y rascar dinero o lo que sea, lo hago y listo. Y se dice. Pero está bien. O sea, me gusta esa transparencia, ¿entienden? Y no hay problema. Pero, no sé, o sea, no... Porque para mí también es importante cuando trabajo con alguien intentar... No digo que seamos amiguis ni nada. O sea, no hay ningún tipo de problema. Pero sí que esté hablando con una persona, ¿entendés? O sea, en plan de que estamos como entendiendo lo que se está haciendo y demás el asunto, ¿no? O que siento que estoy hablando con alguien de verdad, ¿no? No con alguien que no sé, que está como respondiéndome de forma... De protocolo y es raro y no me gusta. Así que eso, básicamente. Yo creo que las VTubers tienen mucho ese problema porque... Están en un mundo que premia mucho ser... No sé si falso es la palabra, pero... Como tratar de vender la imagen más pulcra que se pueda en ciertos aspectos. O más, ¿cómo decirlo? Inocente. No inocente en el sentido de que no puede... Sino como que, no sé, como que ahí sí están haciendo contenido y tal. Cuando realmente es una cuestión que se ha como capitalizado un montón. Y es un ambiente ultra hostil. Y el otro día vi que había una polémica entre... Una polémica entre VTubers latinas y demás. Y era todo bastante brú y estúpido el asunto, ¿no? Realmente es un ambiente bastante... No sé, no me gusta. O sea, quito este ambiente a VTubers independientes. Porque obviamente están fuera de ahí. Pero todo lo que mezcla empresas... Al menos de lo que vi en empresas de la TAN me parece bastante nefasto. O sea, es una sensación revuelta. Son sensaciones. Es subjetivo. Es una sensación en plan de mal yuyo. De, no sé, de no me gusta este ambiente de acá. Ya está, es todo. De como que te das cuenta de que... Si llegaras a cierto número de suscriptores o de gente en redes... Te terminarías topando con esa gente. Y te terminarías topando con esa gente... Por una cuestión utilitarista y ya está. No por una cuestión siquiera de me gusta tu contenido. No, es por una cuestión de negocios. Y no tiene nada de malo toparte con una cuestión de negocios. Pero una cosa es cuando yo, por ejemplo... Voy a hablar a un artista y le digo... Eh, hacemos este proyecto. Y soy muy claro en lo que se hace. Y otra cosa es la forma rara o parasocial... En la que establecen negocios ciertos colores de contenido. Te hablan como una forma de como somos amigos. Pero en realidad no somos un carajo, ¿no? En lugar de decirte, hacemos esto, hacemos esto, otro... Y ya está, ¿no? Y qué sé yo. Al final del día es todo muy falso. O sea... Y no me gusta eso porque no hay transparencia. Ya está. Y al final del día también para mí hay muchas actitudes que toman estas personas que me caen mal. O sea, simplemente me caen mal. Porque perfectamente hay gente que hoy en día se puede estar riendo con vos. Y mañana no te das cuenta y te clavan un puñal en la espalda y ya está. O sea, a la mínima oportunidad. Entonces decís, no, no quiero gente así conmigo. O sea, realmente no me interesa tener a gente así conmigo. En lo absoluto. Porque no... Primero que nada, no, no es positivo. Y segundo es peligroso. O sea, que no da. Hula, a Kika. No es una sensación. Son factores. Bueno, no lo sé, pero no me gusta. Es artificial y no me gusta. Y me ha pasado... Es como cuando, por ejemplo... Me pasó una vez esto. Porque yo no soy de ir a estas cuestiones porque me parece estúpido. Que había de una fiesta donde había mucha gente invitada. Y había gente que... La persona que había invitado a todas estas personas. Había personas que había invitado. Con las que siquiera había hablado apenas una vez. Y como que había invitado a mucha gente. Como para que simplemente hubiera mucha gente y ya está. Y realmente... Era un ambiente muy disociativo. Porque estábamos personas ahí por una persona en común. Pero francamente mucha gente ni siquiera se conocía de literalmente nada. No había una interacción realmente genuina. Había como mucho ruido constante. Y sandeces y estupideces. Pero no había interacciones reales con las personas. Y creo que en internet pasa mucho eso. De que podés ver que hay muchos cables de contenido que se junten. Para hacer cosas. Pero realmente no hay una interacción de nada. Y no son pelotudeces y ya está. Y queda ahí. Entonces es difícil. Y en aspectos sociales... Creo que eso te puede joder. Hay gente que lo toma por lo que es y ya está. En mi caso en particular es como... Damos muy asquito. Es como muy falso el asunto. Entonces ese es el punto. Claro, el amigo del amigo. Por ejemplo, los amigos de Cujar no son amigos míos. Porque no los conozco. Y ya está. O sea, no los conozco. Y listo. O sea, tienen un bono de credibilidad. Y Cujar me dice... No, no. Esta persona es de confianza. Y yo le digo... Bueno, te creo porque confío en vos. Pero ya está. No es amigo mío, ¿no? Y creo que a veces la gente... Creo que en internet eso se figura mucho. Como que ven a gente... A personas juntas. Y dicen... No es como... Por ellos no se conocen de nada. Y es todo falso. Y es como XD. Entonces... Está ahí el asunto, ¿no? Para ti, ¿por qué pasa eso del streamer? De fin, tiene que ser amigos y... Ah, porque el es lucrativo. El es lucrativo básicamente agarrar y generar interacciones en base a eso. Y a mí me parece que no sé, no da. Por ejemplo, una cosa que pasó... Que noté que pasó con Gappa también. Y cuando hacemos cosas juntos y demás. Es que a veces generamos muchas interacciones. Por pelotudeces que hacemos un conjunto. Pero... Yo no esfuerzo esas cosas. Son cosas que pasan y ya está. Y no creo que tenga que esforzarlo. Porque Gappa tiene su contenido. Y subsiste perfectamente. Siendo él solo. Y ya está. Independiente. Se mantiene por su peso. Y punto. Y yo también. Con mis cosas. A mi nivel. Obviamente a mi manera. Y a veces veo todo esto y es como... No sé. O sea. Te hace falta realmente explotar tanto a otras personas. Es decir. Podés subsistir. Como que por tu cuenta. O sea. No lo sé. Existís como forma independiente. ¿Verdad? Y eso es raro. O sea. Es como... ¿Qué sé yo? Yo a veces busco creadores de contenido para proyectos. Pero son proyectos. Mis proyectos no son... No suelen ser una explotación de un creador de contenido. Haciendo algo acá constantemente. Sino un proyecto. A veces un proyecto me toma semanas. Otra veces meses. Y este se está ahí. Se está cocinando. Y cocinando. Y hasta que salga, ¿no? Porque busca otra finalidad. Bueno. Creo que cuando yo hablo de proyectos hablo de... Lo más crear contenido que se puede entender. Como crear contenido, ¿no? Buscar crear algo original. O algo creativo. Etcétera. Entonces, por ahí va el asunto. ¿Qué opinas de Comanche? Lo que opinas de Comanche es que básicamente es un cretino. Un estúpido. Un tarado. No debería estar donde está. Es básicamente la evidencia de nepotismo. Es una persona muy asquerosa. En las oportunidades que he podido ver clips suyos o fragmentos de ahí. Ha hecho comentarios que son bastante incómodos. Da bastante repeluz. No es una persona que sea ejemplo de realmente esfuerzo propio ni nada. Desmerita completamente todo lo que ha sido el trabajo de crear desde contenido en esta maldita plataforma de mierda. Y en general nada. Me da bastante repeluz. Y creo que es la evidencia de cómo está el sistema actualmente. Y creo que si estuviera en su posición me daría vergüenza estar ahí. O cuanto menos intentaría hacer un esfuerzo honesto por intentar ponerme al menos un poco de mi parte. Para estar un poquito a la altura de las circunstancias en las que estoy. Porque una cosa es que me meten en una situación de la nada. Por nepotismo y otras cosas que yo no estoy poniendo de mi parte. Es muy diferente, ¿no? Sí, dejan de verse. Porque cuando ya no hay un tipo de interacción utilitarista. Ya se dejan de ver y ya está. Es todo. Yo por ejemplo el otro día. Bueno, no importa. Pero también a veces. Por ahí creo que no soy la persona más comunicativa. Con otros creadores de contenido. No estoy hablando de vuelta. No estoy hablando de gente con la que ustedes me vieran a hablar acá en directo y demás. Ok, quiero dejar ese punto claro. Porque es importante. Porque si no van a pensar que tengo. Pero a veces intento por ejemplo hablar con algún tipo de color de contenido. Que me ubica de algo. Y siento que nuestras charlas son raras. O que nuestro ambiente es raro. Y después dejo de hablarles porque digo. Ok, entiendo para dónde va esto. Y no me gusta, ¿no? Y no sé. No está bueno. O sea, no está bueno. O a veces hablo con alguna persona. Que por ahí son ideas mías. O locuraciones mías. Y puede ser. Pero he tenido experiencias malas. O a veces hablo con una persona. Que esa persona se junta con gente. Que tiene mucha más trayectoria que yo. O seguidores o lo que sea. Y no sé. No siento que tenga una charla normal. ¿Entienden? O sea. Es raro. Es raro. O sea. También he sentido. A veces hablas con una persona. Y como que. Te desvaloriza. De la nada. Antes tenía otro tipo de trato con vos. Y simplemente tiene que ver. Porque hay un numerito que subió. Y vos te quedaste el mismo número. O lo que sea. Y es como bueno. Es una mierda esto. Pero al fin de cuentas. Está bien. Porque no son interacciones reales. Que tengas con la gente. El asunto es que. Cuando pasa una vez. Está bien. Pero cuando pasa dos o tres veces. Ya te empiezas a joder bastante. Porque te das cuenta. Que la gente es muy. Bruno. Y está bien. No sé yo. Yo siempre he dicho. Que no. No suelo hacer las cosas. Que me traen más dinero. Generalmente. Y he basado mi carrera en eso. Lo cual. Me ha tenido cosas positivas. Y cosas negativas. Y es normal. Que me dé un poco de repeluz. Cuando vea gente. Que está muy obsesionada. Con ese tipo de cuestiones. O con números y tal. Porque a mí. No me atrae ese tipo de cuestión. Yo por ejemplo. Si intentara que este canal. Empezara a crecer en números y demás. Es por una cuestión de probarme a mí mismo. Y demostrar que puedo ser mejor. O que puedo crecer más. Que por decir. Platita. Que a la platita me importa. Obviamente. Pero no va tanto por ahí. O también si tengo que agarrar. Y hacerlo. Para que a un proyecto le vaya mejor. O para tratar de que. De que se alcancen ciertos objetivos. Lo voy a hacer. Pero. Por ello va el tema. No. Si gapa me cae bien. No tengo ningún problema conmigo. Pero bueno. Esta serie de desfactores. Han hecho que me desilusionara un poco. De intentar interactuar con otros creores de contenido. O tenga mucho cuidado con quien interactúo. ¿No? O vaya a replantearme. En plan. Bueno. Ok. ¿Sabés qué? Si quieren jugar así. Voy a agarrar. Y. Hacer todo. Un paripé. Y. Estar a la altura de la utilidad que estas personas requieren. Y cuando necesite a las personas para algo. Hablaremos. Y punto. Y ya está. Que me parece un poco una mierda. Porque me gustaría que si hiciéramos algún tipo de interacción fuera. Más natural. Y no como. Dame esto. Te doy lo otro. Listo. Punto. Chao. No te doy más. Cuídate. No me gusta ese tipo de actitud. No me gusta ese tipo de actitud.